El Centro de Formación Agraria de Toro ha sido cedido por la Junta de Castilla y León para albergar la nueva sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino de Toro. El presidente de la Junta y la Consejera de Agricultura y Ganadería han visitado sus instalaciones y han destacado el buen momento por el que están pasando los caldos toresanos. Estamos hablando, para que hagamos una idea de algunas cifras elocuentes, de unas 5.500 hectáreas de viñedo, de un poquito más de 1.000 viticultores, por tanto, 1.000 personas que viven del viñedo de la transformación. Creo que son en este momento 63 las bodegas inscritas en la denominación de origen. Estamos hablando de una facturación anual en el entorno de 30-35 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy importantes y de cifras muy estimables. Estamos hablando de un esfuerzo exportador. La denominación de origen de toro, siendo la tercera en ventas de las denominaciones de origen de las 14 de Castilla y León, es, sin embargo, la primera en el porcentaje del vino que destina a exportación. Estamos hablando de más del 35%. Esto es muy importante, muy significativo. En este 2017, la denominación de origen toro ha cumplido 30 años. Tres décadas que han llevado a estos vinos a posicionarse en los primeros puestos de calidad, tanto a nivel nacional como internacional.